¿Qué es la participación de la emergencia alimentaria? Pero más allá del plan de obra pública, por la modificación en las cláusulas, en los pliegos de contratación, donde se va a estipular a partir de ahora que el 100% de la obra contratada sea puntana y que la prioridad en los insumos y las materias primas sean de productores locales. Eso nosotros como sindicato ladrilleros lo venimos planteando porque San Luis produce solamente el 20% del ladrillo que consume San Luis, por lo tanto hay un mercado del 80%, que los compañeros y las compañeras están en condiciones de cumplir. Así que nos vamos muy satisfechos, muy conformes. Nosotros vamos a plantear cuando llegue el momento que la sede del sindicato de ladrilleros va a estar dispuesta y abierta, sobre todo para la atención de los adultos mayores. Es una medida excelente, triste, pero muy necesaria. El gobierno nacional ha desatado un infierno entre las clases trabajadoras de nuestra patria. Y la provincia de San Luis, por supuesto, también se ha empezado a sentir. Y creemos que este es un primer paso importante. El tema de los aumentos salariales, por supuesto que también. Pero volvemos al principio. Cuando vos pones plata en la calle en una provincia que no produce lo que consume, la plata se va. Entonces celebramos y festejamos que la decisión sea también incentivar la producción en la provincia. Realmente es una muy buena noticia.